Me críe entre lobos aullando la tierra blanca, rascando todos con arma en cintura, muchos de ellos disparando con mota y cristal fumando. Me dicen mal educado, con escuela no he contado, si andando con la plebada solo se pasa drogado, también dándole servicio al arma que tanto he usado. No me importa lo que digan, al cabo yo soy feliz, mientras a mí no me toque, otro tendrá que morir. Me encargo de eliminar los que no quieren cumplir. Con chaleco y mi cuerno, paseando junto al gobierno, mientras hacen la rutina, yo cerquitas me mantengo. El viaje debe pasar, con mi troca a la derecha, de polvo voy a anular. Queriéndomela partir, me empiezan a perseguir, la carga pasó tranquila, no me alcanzaron a mí. Les desea a mis compañeros, yo para morir nací. Habrá compa, las botellas tenemos que celebrar, el viaje llegó completo, no nos podemos quejar, vamos por aquellas viejas, no las vamos a llevar.